Un día en el bosque estaban jugando el sapo pinsapo, las hermanas arañitas, armonioso el hermano pequeño de oso melodioso, la coala serena y Bea la canguro. Esta empezó a contar una historia muy larga y emocionante. Sin embargo, sus amigos se impacientaron y comenzaron a burlarse de ella. Bea, siempre hablas demasiado. No podemos jugar si no te callas un poco. Sí, deberías aprender a ser más breve, Bea. Eres la canguro más parlanchina que conozco. Los comentarios hirieron los sentimientos de Bea y en silencio comenzó a alejarse del grupo con lágrimas en sus ojos. Pero Serena se dio cuenta y se acercó a Bea con una gran sonrisa. Bea, ¿estás bien? Sé lo que se siente ser diferente y no encajar del todo. Pero para mí, tu forma de ser es especial y única. Ven a jugar de nuevo. Bea, sorprendida por la amabilidad de Serena, secó sus lágrimas y aceptó su invitación. Los demás amigos se dieron cuenta de su error y pidieron disculpas. Lo siento, Bea. No queríamos hacerte sentir mal. Tienes razón, Serena. Cada uno de nosotros es diferente. Y eso nos hace únicos. Bea, prometo escuchar tus historias con más paciencia y atención. Desde ese día, aprendieron lo que es la empatía, pensando en los sentimientos de Bea y en cómo afectan a los demás cada una de nuestras palabras y acciones. Juntos descubrieron que la verdadera amistad consiste en aceptar a los demás tal como son. Y sí, aunque Bea seguía siendo una canguro muy parlanchina, ahora sabía que siempre tendría un lugar especial en el corazón de sus amigos, a pesar de sus diferencias.